Gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidente, preguntarle primero cómo va el asunto de estos hospitales que todavía están en concesiones y ya hay algún acuerdo para la compra de alguno de ellos. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, ya se está hablando con los dueños de estos hospitales y ya están aceptando. El que se lleve a cabo la compra. No sé si tengas la lista. Ya se hicieron los avalúos. Sí. Y ya me mandó a decir, y se lo agradezco mucho, Olegario Vázquez, hijo, que tiene tres de estos hospitales, que ellos están de acuerdo en que nos vendan los hospitales, en que se cancele el contrato que firmaron, que estaban a favor de que se hiciera un ajuste al contrato, más que venderlos, pero a nosotros nos conviene más el comprarlos. aquí está, es este, de Tapachula, este de Bahía de Banderas, y este de Villahermosa del Liste. Esos tres, quita los, los, los nombres. Pero, este, y le agradecemos mucho a Olegario. ya aceptó, y esto va a significar un ahorro muy importante. A ver si en los nombres, para que, si tienes el precio de avalúo de los tres, y lo que teníamos que pagar con el contrato, para que vean cuánto nos vamos a ahorrar. o si tienes todos, todos. Sí. Este de, de Tapachula, tenemos que pagar anual, 633 millones. Y, yo creo que estaba a 20 años, sí, a 20, 17 mil 364. ¿Cuánto está el avalúo ahora? ¿Tienen el avalúo? ¿De lo que vamos a pagar? No, no. El avalúo de, el de Tapachula. Ya quedamos, ¿no? Que son 600 al año y 17 mil. Víctor Martínez. para tener una idea. Y por eso, pues, le agradecemos a Olegario y los otros pienso que también van a ayudarnos. es que era otra política antes. Otras condiciones. janganes. Gracias. Gracias. Es el de Tapachula, ¿no? Ah, eso era lo que vimos. Y este es monto mínimo y máximo. 600 millones, si tomamos en cuenta el máximo. Pero era lo que se pagaba anual. Y así los otros. En total, este es el total, ¿verdad? 93 mil millones en 20 años. Si los compramos, ¿no está el total? Si fue el máximo precio, 5 mil 200. El máximo. Es que antes era otra política. Y afortunadamente, los empresarios están entendiendo de que todos tenemos que ayudar para sacar adelante al país. Porque todos estos ahorros, ¿qué significan? Significan que los pobres tengan posibilidad de atenderse en un hospital, pero que además no falten las medicinas, que se puedan hacer los estudios clínicos, intervenciones quirúrgicas. que todo sea gratuito, que se garantice el derecho a la salud. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. En marzo, tenemos el mejor sistema de salud pública del mundo. Porque en Estados Unidos no tienen un buen sistema de salud pública. Les cuesta mucho pagar la salud. Y en otras partes, lo mismo. Y aquí estamos hablando, solo de los que no tienen seguridad social, son 55 millones de mexicanos. Que no están en el Issste, que no están en el Seguro, o en otro sistema de atención a derechohabientes. Entonces, va bien. Y qué bueno que me preguntes. De nuevo, agradecerle a los empresarios. Gracias, presidente.